Ortiz ha decidido, el futuro del entrenador revelado tras la eliminación del Club América. Las redes sociales del club agradecieron a Fernando Ortiz y el entrenador revela su futuro tras la eliminación del Club América. Saludos a todos, bienvenidos a nuestro canal Noticias Club América, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Sin más rodeos, comenzamos. Club América no logró llegar a la final de la Liga MX tras quedarse a las puertas de lo deseado boleto ante Toluca en las semifinales de la apertura 2022. La derrota viene como un balde de agua fría tras la excelente temporada regular del equipo de Fernando Ortiz, cuando encabezaron la clasificación general. El técnico argentino supo armar un equipo lo suficientemente competitivo que arrasó dejó de lado a casi todos los rivales de la Liga MX, pero perdió en el partido de ida ante Toluca. Por no poder volver y ciertamente tener un fracaso en el campeonato, el Sohara el equipo parece tener ya sentenciado el futuro del técnico. A través de un comunicado en Instagram, el técnico Fernando Ortiz agradeció a la afición por todo su apoyo durante el actual torneo Apertura 2022 y dejó en claro que tiene la respaldo de la directiva del Club América para continuar al mando en los próximos torneos donde buscará subir de una vez por todas al número 14. ¿Qué refuerzos podrían llegar para el Club América? Por el momento, según TUDN, la directiva ya trabaja en la posible llegadas al equipo y por eso se empiezan a analizar perfiles que el entrenador, a quien parece que se va a quedar una temporada más, le va a gustar. Uno de los nombres mencionados es Israel Reyes del Club Puebla, un jugador joven con mucha proyección que puede contribuyen a la zona inferior del nido. Amigos, quisiera saber su opinión. Déjame tus comentarios, me gustaría leerlos. No olvides también, dejar tu like y suscribirte para más contenido. Esto es Vamos a Noticlub América hoy, saludos amigos nos vemos a la próxima.